... Cruzamos cuerda para poder cruzar la persona, porque el gomón no los tiraba, así que, bueno, y acá estamos con los muchachos. Estamos desde anoche sacando gente del agua, así que ya estamos, mirá el señor que está de anoche, igual, mirá. Estás todavía con el uniforme de trabajo. Así es, recién vengo al gimnasio número 2, me vengo a tomar un cafecito y a seguir luchando con la gente. ¿Cuántas horas dormiste? Y una... emocionado. Tranqui, tranqui, tranqui. Una... tres horitas. ¿Cuánta gente rescataste? Sí, más o menos, más de 100. ¿Cómo te agarró las ganas de ir y ayudar, en vez de cuidar de tu familia, de tus cosas? Yo estaba en el barrio, estoy viviendo en el barrio Los Trepinos, me comuniqué con los bomberos, me fui ahí y ahí empecé a colaborar. ¿Tu casa no se inundó? Por suerte no, por ser tranquilo, así que... ya seguir luchando con la gente. Perfecto. Fuiste con los bomberos. ¿Y qué te dijeron? ¿Cómo te organizaste para trabajar? Ahí hay un grupo, estaba organizado, así que ahí lo iban mandando, según los barrios estaba más... que estaban pasando mal, lo estaban mandando ahí. Así que anoche también empecé a seguir como las 3 de la mañana a la casa, descansé un rato y volví a ayudar a mi amigo en la 1008. Ahí está, está muy colabada la situación. Sí, hay más o menos, hay un metro y medio de agua, pero la mayoría de la gente ya salieron. Así que por suerte vi a mi amigo que estaban bien. Y gracias a ustedes. Ahora, contame uno de esos rescates, el que más te... Vos ya estás emocionado. A la noche, del barrio de la 1008 hacia arriba, hay a una señora que lo sacamos a una anciana. Bueno, tenía el agua, pero como a un metro y medio más o menos. Entramos con dos amigos y los subimos al camión. Pero vos, viste, como los soldados en las guerras que vienen de una batalla y se toman algo y van de nuevo a pelear. Y vos, me decís que vas a volver a rescatar. Así es. Recién pasé a ver un amigo, me voy a tomar un cafecito, un matecito y voy a seguir toda la tarde. Pero y sin botas, sin... Ah, sí, como es. Lo mejor, ¿qué decir? Claro, más... Más liviano, para trabajar en el barrio, más liviano para trabajar. Ojalá que la gente se ponga bien, todos juntos. Dale, dale, se va a recuperar como de los Río Adavia. Porque algo... Es un golpe fuerte. Para todos. Para todos. Así que espero que todos... Que se recupere, que tengan fuerza y seguir adelante, luchando.